¿Televisión de 21 pulgadas? ¿Cómo no? ¿Qué marca le interesa? Con mucho gusto tomamos su suscripción. ¿La tecnología del jamón? Con mucho gusto. Así que no le dieron el peso correcto. Por favor, deme sus datos. ¿Esa medicina está más barata en la farmacia? Tenemos un servicio especial de información para usted, consumidor. Solo tiene que llamarnos. 5, 6, 8, 8, 7, 22. Profeco, informa y protege al consumidor. ¡Gracias!